Durante varios años Rosa Benito ha sido uno de los rostros más populares de la televisión de nuestro país. Tras casarse y divorciarse de Amador Moedano, hermano de Rocío Jurado, la fama definitiva le llegó en el año 2011 tras ganar el programa Supervivientes. A partir de entonces sus apariciones en la televisión aumentaron mucho especialmente por convertirse en una de las colaboradoras de Sálvame. El siguiente programa en el que participó Rosa Benito fue gran hermano VIP pero en esta ocasión ni al público ni a sus compañeros pareció gustarles la forma de ser de la celebrity. Tras este fracaso, Rosa Benito dejó, o la hicieron dejar, la televisión y son muchos ya los rumores que hablan de la posible mala situación económica de la misma. De hecho, se ha publicado recientemente que Rosa Benito se encuentra bajo investigación por presunto delito de alzamiento de bienes. Según la periodista Marisa Martín Blázquez en el programa de Ana Rosa esta situación está afectando mucho a Rosa Benito. Rosa asumió una deuda con Hacienda que era de Amador y pactó pagar en unos plazos, pero si deja de pagar perdería su piso de Madrid y el ático de Chipiona. Además, el programa ha aprovechado para preguntar a sus vecinos los cuales han hablado sobre lo mal que ven a Rosa Benito. Antes era más alegre, ahora va cabizbaja, antes hacía la compra cada día y ahora, una vez a la semana o ya no se arregla como antes han sido algunos de los comentarios de su vecinos, los cuales han asegurado cómo ha cambiado la vida de Rosa Benito desde que dejara de aparecer en televisión. Por su parte, Rosa Benito parece que intenta mostrar otra realidad de alegría y diversión a través de su cuenta de Twitter, donde sube tuits de viajes y de frases motivadoras y alegres.